Cada jueves les presentamos este segmento conducido por Chanti Rosa, es el personaje VIP. Vamos a ver de quién se trata. Muchas gracias por estar con nosotros en esta semana. El personaje VIP pues me ha invitado a mí. Yo me he trasladado a un restaurante que obviamente no lo veo en el mundo porque es algo secreto aquí. Así que ustedes adivinarán. Pero es alguien especial, es alguien emprendedor, es alguien que aparte de que es especial, es mi amigo. Estoy hablando de Audo Vicente, el manager de Les Togido, el equipo triunfador. Así que bienvenido, o yo se la bienvenido. Audo, háblame de los momentos difíciles de esta carrera. Todas las carreras tienen que ser difíciles. Cuéntamela tú. Bueno, comenzando por el principio, en el 97, cuando fui a Tucson, Arizona, fue difícilísimo. El primero de pedirme de mi mamá y papá, que nunca me había dado pegado de ella. Según te llego a un aeropuerto donde yo no sé decir nada en inglés en ese momento. Y ya lo que fue, o lo que es mi carrera como manager, como coach, después que dejé de ser un pelotero profesional, viene, tú sabes, lo que mucha gente pasa en este país. Y es bueno hacer un llamado a todos los que tienen la oportunidad de emplear, a hombres, mujeres, jóvenes, adultos, viejos, cualquier persona. En este país, principalmente, no se entrena cada otro día. Entonces, a veces decimos la juventud es mala, la juventud es todo aquello. Pero hay un millón de jóvenes en este país que han invertido los primeros años de su juventud. Voy a decir, entre 17 y 21 años. De una universidad en prepararse o un otro tipo de cosas. Yo creo que todos somos un producto de una oportunidad. Y eso fue lo que Aldo Vicente recibió. Recibió una fortuna de Junior Nubois en ese momento. Creyó en mi talento. Y hoy en día, gracias a Dios, están los frutas. Esperemos que sean mucho más. Pero limitar o frenar a un joven. Y si bien es cierto que la experiencia no se improvisa, todos hemos escuchado que sea Dario. También es cierto que hay muchos jóvenes que se preparan, que tienen el deseo de progresar, que tienen el talento para seguir adelante y nadie le da la oportunidad. ¿A qué atribuyes tu éxito? ¿Te has alcanzado? Yo primero, ante todo, yo creo que Digo te bendice con un talento en algo en la vida. Todos tienen un talento diferente en la vida. Tú tienes el talento para producir tu programa, que lo estáis con mi corazón. Y tú tienes el talento para preparar para que se hagan su debut. Por cierto, porque ahora no estamos en la vida, no. O sigo con un mentor para jugadores, para que jueguen a nivel de gran mayoría. Yo creo que todos tenemos un talento especial, recibido por Dios. Y segundo, yo creo que la dedicación y el trabajo, eso no puede fallar. Si tú te dedicas y trabajas arduamente en lo que tú en realidad quieras, el éxito tiene que llegar a algo en tu trabajo. Te pregunto todo esto porque sé que hay muchos jóvenes alrededor del país que nos están mirando y que te admiran, quisieran ser una estrella del béisbol. Y te pregunto esto porque sé que cuando tomaste el control, de lo que es el equipo del escogido, pues estaba en un momento difícil. Estaba junto al caer. Entonces ya luego, sectores consecutivos, sectores consecutivos, ya siendo ganadores nacionales, luego a lo que fue la serie del Caribe. Sí, o sea, yo pienso que el positivismo entero es muchísimo. Yo lo vendí grandemente, porque si bien es cierto que tuvimos nuestro segundo campeonato consecutivo, pasamos por un momento sumamente difícil. Para concluir, esposa e hijos, dinero de vida familiar, Audo Vicente. Separado con una niña que adoro, se llama Mónica Vicente. Ya ustedes saben, señores fanáticas, estamos aquí con Audo Vicente, así que esto ha sido todo. Yo soy Chantis Rosa, recuerda las redes sociales, arroba Chantis Rosa. Estoy aquí con mi amigo Audo Vicente, ahora vamos a degustar. Así que esto fue El Personaje VIP. Gracias.